Hola, ¿aceptaste un cupo en la Universidad de Guayaquil? Presta mucha atención que esta información es para ti. En poco tiempo iniciará la matriculación y es hora de preparar los siguientes documentos antes de registrarte al curso de nivelación. Una foto tuya a color tamaño carnet con un fondo blanco atrás que no esté pixeleada. Tu cédula de ciudadanía o pasaporte. Certificado de votación para estudiantes que votaron como mayores de edad en el último sufragio. Tu título de bachiller o su equivalente de conformidad con la ley. Para ciudadanos extranjeros, título de bachiller obtenido en el extranjero reconocido o equiparado por el Ministerio de Educación. Certificado de registro del título de bachiller que lo puedes descargar desde la página web del Ministerio de Educación. Carnet del Conadis se aplica para ti. Currículo estudiantil correctamente llenado a mano. Una vez que tengas todos estos documentos, debes escanearlos y guardarlos en formato PDF y asegúrate que sean totalmente elegibles. Recuerda que no debes adelantarte a realizar ningún proceso en línea o acercarte a las facultades a dejar documentos en ningún momento. Infórmate únicamente a través de nuestras redes sociales de la Universidad de Guayaquil. ¡Hasta pronto!